Ahora Voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera No me gustan los maderos ni la gente con banderas Ni la Virgen María, ni una ideología Pero si sirve de algo yo pido libertad para los primeros Que ganan aunque no lo vean Agua Si vienen a por mi tú dame el agua Mientras intentaré a la vida negociar Lo que tengo hoy tú ya sabes Lo que quiero, averiguando a mi manera Lo que quiero, averiguando a mi manera Salgo a la calle renudo, nadie piensa que es locura Que con el ojo del culo vive la temperatura Mientras la mayoría Más tarde a cada día Más tarde a cada día Más tarde a cada día Se ocupa de sus cosas Yo pido Hace tanto que te espero que he perdido la conciencia Que en un lado Y me voy a guardar Ya nunca te agarradero abandonando esta ausencia Más tarde a cada día Desde que no me veo Concerdame un deseo Si no hay mucho pedir Yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Y yo pido libertad para el arte minero, que quiere entrar en ese agujero. Por si me encuentro. Gracias por ver el video.